¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos, hoy tiempo de conocernos en este día 15 de junio, un día fresco, ideal para estar en casa, en familia, seguramente compartiendo el almuerzo, el postre, tal vez un cafecito y una linda oportunidad para compartir con nosotros y conocer a tantas personas tan importantes que hacen cosas que le cambian la vida a mucha gente en nuestra provincia. Y hoy vamos a hablar de la historia de Arita de Leona. Vamos a hablar desde un enfoque que yo lo quise poner desde este lugar, desde la maternidad. ¿Cómo hay distintos tipos de madres? Podemos hablar de aquellas mujeres que se convierten en mamás por una cuestión biológica. Tenemos un bebé y nos convertimos automáticamente en madres. Están también aquellas mamás que adoptan a un bebé, que por ahí después de mucho tiempo de búsqueda, por distintos motivos, no pueden tenerlo naturalmente y adoptan un bebé y se convierten en madres. Y también están aquellas madres que tienen esa cualidad innata adentro suyo, ¿no? Que es esa, le ponen la maternidad a todas las personas que ven y le entregan su amor a los demás. Creo que esta es una de las formas de amor más grande. Dicen que ser madre es un amor incondicional. Pero yo creo que convertirnos en madre de otras personas y sabiendo aún que tal vez, o que no, que seguramente esas personitas no van a estar más con nosotros, como ocurre en los hogares de Belén, es una muestra de amor puro y el más grande que nos podamos imaginar. Hay gente que lo puede hacer, que lo hace y que lo hizo 40 veces en este caso. Arita de Leona tuvo más de 40 niños y niñas que pasaron por su hogar, a quien ella les entregó todo su amor de madre, ella y su familia, por supuesto. Ella como cabeza quizás por ser la mamá, pero todos al lado de ella a la par, como hermanitos o como hijos o como primos, pero todos ahí con estos niños que pasaron por la casa de Arita de Leona y su familia. La presentamos de esta manera y luego charlamos con ella que aquí nos visita. Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Hola, yo soy Arita de Leona, en estos momentos estoy trabajando, ayudando a mi familia en una empresa familiar que tenemos y he sido durante muchísimos años hogar de Belén y otro tanto he sido coordinadora de los hogares de Belén. Es mi pasión, es lo que yo más amo en la vida hacer. Amo los niños y siento tanto agradecimiento a Dios por todo lo que me da día a día, que no sé decirle gracias de otra manera que no sea ayudando a los bebés que tanto amo. Ya en estos momentos me siento grande, en donde ya las fuerzas no son las mismas de cuando yo soy muy joven, pero he dado mi palabra y la voy a cumplir de seguir. Sigo perteneciendo al movimiento familiar cristiano que es donde pertenece el servicio y voy a seguir ayudando en todo lo que pueda porque siento la necesidad de hacerlo. Creo que soy una mujer que en la vida he tenido mucha suerte porque Dios me ha bendecido con una familia muy linda, con cuatro hijos a los que amo con locura y los que nos quieren muchísimo. Y Dios nos ha dado la gracia de entregarnos lo que yo llamo la cereza, la frutilla del postre, que son nuestros nietos. Si no fuera por Dios y por la familia, yo no podría haber hecho todo lo que realmente hice queriendo hacerlo y de corazón. Nosotros tuvimos un tránsito muy cortito. El primero fue de seis horas. Nos entregaron la nena a la mañana y a la tarde, gracias a Dios, ya tenía sus papás y la tuvimos que devolver. Ese fue el tránsito más corto de la historia. Después vino Tatita, era para nosotros. Hoy es un joven que tiene 19 años, ya está por cumplir los 20, está yendo a la facultad. Es un hombre de bien, trabajador, buen hijo. Yo siempre tenía la costumbre y tengo la costumbre de decir te amo, te amo, te amo, te amo. Que escuchen, que entiendan que los amas infinitamente. Y llegamos al departamento de Buenos Aires y les avisamos que estábamos. Y ellos fueron los tres a visitarnos, papá, mamá y Santiago. Cuando lo vi a Santiago, era grande, ya no era el bebé que yo había tenido en brazos. Era un joven, grande, con un físico grande. Y cuando lo veo yo me abalanzo a él y lo abrazo porque él me estira los brazos. Y pensar en ese momento que él me tenía abrazada, apoyada en mi cara, a su pecho. Pensé en esos momentos, oh Dios mío, yo estuve apoyada en él cuando tantas veces él estuvo apoyado en mí. Entonces me puse a llorar de la emoción. Y él me separa, me mira y me dice, tía, te amo. Bueno, quiero decirte que ahí toda la fortaleza que vos decís, yo tengo que tener la alegría. Bueno, pero la alegría también se expresa con lágrimas y yo ese día lloré, abrazada a él. 45 años de casado o de conocido, dicen de una convivencia muy linda. Con alto y bajo, pero generalmente teniendo una muy buena relación. Y esto de los hogares de Belén también nos sirvió para unirnos más y conocernos más. Saber quién era uno y otro, realmente fue para nosotros muy lindo. Un matrimonio con toda la ley. En una época en la que vivimos que lleve 45 años a la par de la que elegí para que fuera el compañero de toda la vida, no puede tener más palabras, ¿no? Nosotros seguimos con muchas ganas de seguir ayudando y de seguir teniendo bebés. Pero es verdad, cuando yo le dije a uno de los muchachos, a Benito, quiero seguir, quiero seguir en el servicio, me dijo, descansá ahorita, descansá. Y bueno, no quiero descansar mucho, ¿no? Ahora tengo muchos nietos, eso es verdad. Qué lindo, qué lindo informe, qué linda familia. Este informe lo hicimos hace unas semanas y verlo ahora creo que fue más emocionante porque uno revivió el hermoso relato de Arita que está acá con nosotros. Gracias Arita, emocionada de ver a toda tu familia. Pero muy lindo, es tan hermoso. Me hicieron llorar, gracias, gracias a todos. Emociona, emociona. Emociona porque además decirlo sí te emociona, pero escucharlo es realmente movilizante. Sí. Arita, te quería preguntar, si es que podés hablar, tenés agüita también ahí para tomar. ¿Cómo te acercás a los hogares de Belén? ¿Cómo fue que vos se te ocurrió y dijiste, quiero ayudar y quiero tener un niño en mi casa? Porque no es una decisión fácil, uno sabe que se va a encariñar, uno sabe que esa personita se va a ir y hay que tener ese coraje. ¿Cómo te animaste? Fue una charla muy grande con tu marido. ¿Cómo fue la decisión? Nosotros nos casamos siendo muy jóvenes y los primeros años no podía quedar embarazada, entonces sé de lo que transitan las mamás que no pueden tener bebés. Con muchos tratamientos y largos tratamientos pude tener los cuatro hijos maravillosos que Dios me ha dado. Han sido expectativas, todo lo que la gente cuenta, que no puede quedar embarazada, nosotros lo hemos vivido. Ernesto siempre al lado, mi marido. Claro, a la par. Y siempre tuvimos ganas de tener una, si querés llamarlo de alguna forma, una institución, una sala con muchos chicos. Claro. Pero era imposible, no podíamos, pero siempre teníamos la necesidad de ayudarlos. Claro. Y yo creo que esto no es una decisión tuya, no es una decisión propia. Si bien es cierta la conversación, pero yo todo pongo en manos de Dios. Es Él el que te elige. Y es Él el que te dará fuerza. Porque si no es muy duro, es muy difícil. Claro, claro. Entonces cuando... No es para todos, digamos. No, hay gente que prueba, hay familias que prueban una vez y yo siempre les insisto, prueben otra vez, porque si no se quedan con el sabor amargo del que ha partido. Sí. Y no es bueno. Pero no te quiero decir con eso que en la medida que van pasando los chicos vos vas sintiendo menos porque no es verdad. No, 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 no. En la medida que vos también vas haciéndote grande, es como que te vas ablandando un poco más a todo esto. Cuando lo charlamos con Ernesto, había que charlarlo también con los chicos. Claro. Fernando, que es el más chico, era muy chico. ¿Cuántos años? Cuatro años y medio. Después está Luis, que tenía ocho o nueve años, pero que era el más racional. Margarita, que es la tercera, subiendo, estaba muy entusiasmada. Y Arlita, que es la mayor, era la felicidad total. Mira vos. Pero teníamos que estar todos de acuerdo, aún le preguntamos y consultamos con la señora que nos ayudaba en casa. Claro. Porque había momentos en que ella también tenía que participar. Y no nos animábamos, teníamos muchas dudas. Hasta que la encontramos a Alicia Peirone, que estaba con Tito y las tres nenas de ellas en una confitería. Y la vimos. Entonces fue la gran oportunidad para preguntarles. ¿A ustedes ya la conocían y sabían que estaba colaborando con...? Sabíamos que estaba en el movimiento familiar cristiano, que estaba haciendo el servicio de hogares de Belén y tenía un bebé en ese momento. Entonces fue la gran oportunidad para decirle a los chicos, estábamos almorzando. ¿Quieren que nosotros estemos como los peirones, con un bebé, que tengamos, que los cuidemos? Bueno, Luis fue el que hizo las mayores preguntas. Sí. Y hablamos, le dijimos a Alicia, Alicia avisó, se puso en contacto. Nosotros no pertenecíamos al movimiento familiar cristiano en ese momento. Y tuvimos que esperar nueve meses. Casi lo que se tiene, se espera para tener un hijito. Pero quizá lo fueron procesando también, o no, en ese tiempito. No, nosotros queríamos, pero no sabíamos cómo nos iba a ir, no sabíamos... Bueno, y así llegó la nena, la primera nena que te cuento, que estuvo seis horas, nada más. También se habrán quedado con una sensación de que, o no, de que no pudimos estar más tiempo. Fue como que nos hicieron probar un poquito y nada más. Chupetín y nos sacaron. Bueno, pero fue una idea, fue un pantallazo. Fue saber cómo nos íbamos a comportar cuando se fuera. Después, a los dos, tres días, ya llegó Santiago. Sí, que es esa historia que contaste al chiquito, que lo volviste a ver después del grande. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, y a pesar de momentos muy duros económicos de la familia, no hemos dejado de ser hogar de Belén. Y yo te puedo decir que esta es una misión para el Señor. Sí, por supuesto. Porque ya que podía faltarte cualquier cosa, pero nunca nos ha faltado para comer leche y pañales para los bebés. Porque también tenemos que decir que cuando sos hogar de Belén, cada hogar corre con los gastos del bebé. Sí, sí. Todos los gastos que el bebé ocasiona, lo asume, lo absorbe la familia. Es un hijo más. No necesitas tener un buen pasar para poder ser hogar de Belén. Claro. Porque los otros hogares también nos ayudan. Nos ayudamos entre todos. Sí, entre todos. Como una red, ¿no? Me está faltando un coche, me está faltando pañales o lo que necesito. O la ropa que yo ya no uso, la usás vos, tomala, pero lo que vos usás la puedo usar yo y nos vamos pasando. Sí, Arita, esta ha sido una pequeña introducción. Hacemos la pausa, volvemos y continuamos hablando de lo que es vivir con una familia que ha incorporado tantos niños en su dinámica familiar como los hogares de Belén. Ya volvemos. Hoy es tiempo de conocernos y estamos conociendo un poco más de Arita, de Leona. No sé si sos miembro o ya no formas parte de los hogares de Belén. No, sí. Miembro, pero en este momento... Me van a tener que echar. No les queda otra. Claro, pero en estos momentos no estás teniendo niños. No tengo niños, pero con el permiso de todos ellos me autodenominé subcoordinadora. Ah, bien. Ah, porque yo sigo ayudando. Pero todos necesitamos gente que ayude. No, yo sigo ayudando. No puedo dejar de estar en contacto con ellos. Es imposible. Además perteneces a un movimiento, el Movimiento Familiar Cristiano. Este es un servicio, pero hay muchos otros servicios. Hay muchos otros. Sí, sí lo sé. Sí, sí lo sé. Te quería preguntar, Arita, ¿cómo ha sido el funcionamiento dentro de la familia con los niños? ¿Cómo era la relación con tus hijos? ¿Alguna vez hubo alguna cuestión, no sé si de celos, mamá? ¿Alguna pequeña crisis que hayan tenido dentro de la familia por este tema? No. Crisis no. Crisis no, ninguna. Pero sí, Fernando era el que estaba más descolocado. El más chiquito. El más chiquito. Que él un día me preguntó, mamá, yo soy hogar de Belén. Sí, hijito. Todos somos hogar de Belén porque estamos haciendo el servicio. Y no hubieron papás para mí. Entonces me tuve que sentar y explicarle que él no era un Belén. Él era un hogar de Belén. Él era donde estaban los bebés y que él lo tenía que cuidar. ¡Ay, mi vida! Pero él lo entendió perfectamente bien y ahora es un excelente papá porque ya tiene su propio bebé y es feliz. Saben cambiar pañales, dar mamaderas, todo. Se han acostumbrado a atender bebés. Sí, sí. Pero todo. Es un trabajo de todos. Y me imagino que los unió. Por lo contrario, lo que te estoy preguntando, los debe haber unido porque entre todos se tenían que distribuir tareas, colaborar para el mismo fin, salir juntos y no sé si se irían a algún lado a pasear unos días, tenían que llevar al bebé. Todos. Todos juntos. Todos somos así. Estamos, trabajamos juntos y después los domingos nos seguimos viendo y almorzamos juntos. ¿Viste? Me dio una manía. Un clan. Pero sí. Pero todos trabajábamos y ayudábamos y yo siempre cuento cuando ellos me decían, mamá, mamá, bañalo al bebé que lo llevo a la plaza. Y bueno, lo llevaban a pasear a la plaza en el cochecito, no había ningún problema. Las chicas salían con los novios, salían con los bebés. Yo decía siempre, van a cuidarlas. Sí, sí, claro. Pero nosotros fue un trabajo de familia, un trabajo también de la sociedad, porque la gente cuando nos veía y nosotros le pedíamos alguna colaboración para los hogares, la gente nos ha ayudado siempre. Es más, y en estos momentos yo te cuento, hay un pueblo muy chiquitito en la provincia de Córdoba de la que es Oriundo Ernesto, que una de nuestras hijas, Margarita, está viviendo allí. Y ellos han llevado toda esta noticia de lo que son los hogares de Belén y juntan ropa, juntan pañales y nos mandan. Entonces, ellos trabajan en el pueblo y en los pueblos de alrededor también conocen nuestra labor y nos ayudan. Y hay un ser humano muy bueno. Mi hija es Margarita y el marido es Mario. Y está Néstor Ceruti, que viene trayendo mercadería al norte. Y él nos da un espacio con Pichardo, que es el chofer que se toma el trabajo de acomodar y ponernos todas las donaciones. Nos llaman, nos dicen, vamos a buscar nosotros en autos o en camionetas. Y ahora bajamos y las repartimos. Entonces, es una labor que la podés llevar porque la gente es buena y te ayuda. Arita, lo que vos haces, si bien vos lo vivís como algo natural en familia, es realmente increíble. Muchos estarán en casa admirándose de cómo haces, cómo te das el tiempo, porque también trabajaste mucho tiempo fuera de casa, también dentro de casa. Cuatro hijos, hogar de Belén. ¿De dónde crees que vino todo ese espíritu de desuperación y tan altruista? ¿Vino de familia? ¿Vino de dónde crees vos que te vino? ¿O vino con esta nueva familia que formaste con Ernesto y se transformaron también los dos? ¿Alguna vez lo analizaste? No lo analizé, pero cuando vos me preguntas ahora, yo te tengo que contar que yo tengo un hermano de corazón al que amo con locura. Nosotros somos tres. Un hermano biológico que es el mayor, sigo yo. Y después llegó a nuestra vida Carlos, mi hermano del corazón. Yo dejé las muñecas porque le llevo 11 años y él fue mi muñeco, fue mi primer bebé Belén. Ahí salió la mamá que había adentro. Sí, no lo tomé nunca así como para decirte, vienes desde casa porque mi papá era muy generoso. Sí, de recibir a alguien y acogerlo con tanto cariño. Pero mi papá y mi mamá sí eran muy solidarios, eran gente que sí podían y les gustaba también estar ayudando a la gente. Así que capaz, nunca lo había pensado, pero sí. Te llegó un mensajito, Arita. Dice, hola, somos la familia Pereira Quintar, papás de corazón. Arita es una persona hermosa que nos ayudó mucho por nuestro bendecido camino de papás. Nuestro agradecimiento y bendiciones, Arita, y hermoso programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias, gracias por acordarse y por tenernos siempre presente. Gracias. Y otro mensajito. Buenas tardes, queremos darle un gran saludo a Arita, una gran mujer, madre y persona. Sabemos todo lo hermoso que haces con los hogares. Un orgullo. Besos, familia Olivera. Bueno, tantas familias que nos están viendo. Gracias, gracias, gracias. Emociona. Emociona el cariño también de la gente que ha transitado un camino similar. Y ella, la familia Olivera, Gloria, también sabe ayudarnos, ¿viste? Porque por ahí vos decís, bueno, tengo que ir al médico y me tienen que revisar. Entonces, yo lo entiendo, le dejabas a Gloria y te llevas al médico, o así es lo que tenías que hacer. Gente que siempre ayuda. Porque esto, aparezco yo, ustedes me ven a mí, pero no soy yo sola. No, seguro. Somos muchos. Seguro. Y ya como para ir cerrando, porque ya se nos fue el tiempo, bueno, mi reflexión es un poco decir, está bien, tuviste que hacer renuncias cada vez que se va un niño. Pero supongo que también es mucho, mucho más todo lo que recibís desde el amor y desde el saber que le estás dando todo a una persona y que le estás haciendo la diferencia en la vida a otra personita, ¿no? Lo que tenés que saber desde que aceptás ser hogar de Belén es que los bebés no son tuyos. No van a quedar para vos. Ese es el proceso que tiene que hacer uno. Eso es lo que tenemos que hacer. Saber que no nos van a pertenecer más que en el afecto. Exacto. Y lo tenemos que cumplir, porque ellos tienen derecho a tener su propia vida, sus propios papás y ser felices, que es lo único que nosotros intentamos. Hay que pensar en ellos, eso es lo importante. Si vos pensás en el bebé, el sufrimiento que te puede ocasionar a vos, que tenés toda una familia alrededor que te apoya, es ínfimo. Exacto. Entonces siempre, siempre pensar en los bebés. Pero es un acto valeroso y admirable desde ya. Te agradezco. Te queremos mucho, te agradecemos que hayas venido, a toda la familia que vimos ahí, a tus nietos, a tu esposo que está siempre al lado tuyo. Y bueno, toda la gente que seguramente te está viendo, aquellos que se animaron a mandarte un mensajito. Y queríamos que te conozcan, que así como vos hay otras tantas familias que hacen este hermoso trabajo. Hoy te conocimos a vos, seguramente más adelante traeremos otras historias para contar de otras familias. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a vos, Raquel, a todos ustedes, al trabajo hermoso que han hecho en esto de la presentación. Y gracias. Gracias por recordarnos y por hacernos estos mimos. Ah, claro que sí. Gracias. A ustedes por hacer estos mimos mucho más importantes que este. Gracias. Nos vamos. Hermoso el programa de hoy. Mañana jueves, como siempre, a partir de las 14. Tiempo de... Hasta mañana. Mirando para adentro, como una puerta que no cierra. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara oír, que el sol entró por la ventana, presagio de algo mejor. ¡Gracias!